Sí, el 5 de julio cambian las autoridades y nosotras dos somos las presidentas electas. La actual, acá la tenemos, en ese lado. Te podés agregar vos a todos. Y nada, que el grupo está cada vez más unido, cada vez somos más, y que espero que el próximo periodo sigamos uniendo gente y con mucho esfuerzo. ¿Notás que tienen una devolución ustedes de parte de la comunidad al trabajo que hace Interac? Sí, la verdad que sí. Cada proyecto que hacemos la gente es muy agradecida. Cuando nosotros repartimos los claveles, por ejemplo, las mujeres nos decían, ¿cómo puede ser que lo hagan sin ningún costo, sin pedirnos nada? Nosotros decíamos que nada más queríamos que ellos nos devuelvan una sonrisa, un gracias. Y eso es lo que hicieron. Así que estábamos súper contentos con todos los proyectos que hicimos. Vale. Bueno, y a ver, ¿quién me falta por acá? Bueno, yo soy la asesora de ellos junto con Viviana, la verdad. De los chicos no tengo nada que decir porque siempre, cada vez que tienen un proyecto, están con muchas ganas y hasta que no lo hacen, la verdad que es un espectáculo trabajar con este grupo de chicos. El único varón entre tantas mujeres... No, hay más, pero no quieren salir, hay más. No, y bueno, que está bueno que el grupo no sea solo de mujeres, que haya algunos varones también para colaborar. Son más reacios los varones, ¿no? Sí. A actuar en Interac. Claro, y porque como que hay algunos que les da vergüenza, así, como que hablar con la gente, en cambio las mujeres son más... Más caraduras. Más caraduras. Más caraduras. Más caraduras. Más caraduras. Y bueno. Tenemos más adentro, pero están... Claro. A la hora les dieron vergüenza salir, pero sí, estamos trabajando para el cine. Bueno, felicitaciones por todo lo que hacen y a vos, Daniel, como presidente del club también, por sustentar y respaldar todo este esfuerzo de los chicos. Sí, es como que el apoyo es fundamental, ya sea para todos. Es decir, más allá del apoyo, el trabajo en comunidad, porque ella hoy es sábado de la tarde y ella hoy se vinieron a almorzar, se hicieron una hamburguesa y estuvieron acomodando las sillas, poniendo el video, la música. Es todo un esfuerzo que ellas dejan otras actividades para una actividad, una institución como el Rotary que les permite llegar a diferentes chicos, a diferentes personas y brindarle un mensaje que el Rotary ya desde un comienzo fue brindando. Y bueno, ellas son intermediarias, como nos pasa a nosotros, y está bárbaro. Es como que ellas están todas uniformadas y, bueno, tienen un mensaje y vos vas a entrar, van a tomar imágenes y están todos trabajando, están todos aportando y está buenísimo que pase eso. Yo la verdad que las felicito a todas. Sí, sí. Muy bien.